Bueno, estamos en el monte de Toledo. Estamos en el vértice geodésico del Cerro Vicente, saliendo de San Pablo de los montes. Hemos subido las majadillas que están ahí al fondo y hemos crecido toda esta zona. Es todo el camino duro, duro, ¿eh? ¿Ves toda la morena y pedrera? Ahora, pues, desde el puerto del Marchés hasta aquí, uno subido entre jara que aparece una selva y luego todo el camino así. Todo piedras. Así que el que quiera coger forma es un buen sitio. Aquí estamos ya alindando con la provincia de Ciudad Real que la tenemos ahora aquí delante. Es que he tenido un día un poco ahí, bueno, ahí al fondo, en sanatorial roce y calvo. Y ahí se encuentra el monte de Toledo todo hacia el fondo. Ahí no se ve nada, nada. Y detrás de las majadillas está el pico Peñaciel. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir desde aquí.